Acompáñanos a dar un recorrido por las actividades de la semana. Las diputadas y los diputados sostuvieron mesas de trabajo virtuales con dependencias del Poder Ejecutivo para el análisis del Estado que guarda la Administración Pública Estatal y los temas de su competencia relacionados con la contingencia sanitaria generada por la COVID-19. En las reuniones participaron los titulares de la Secretaría de Salud, de Desarrollo Económico y Social y de Educación. Por su parte, la Comisión de Fomento Agropecuario sostuvo una reunión virtual con los integrantes del Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato, AC, a fin de escuchar sus solicitudes e inquietudes. Además, la Diputación Permanente recibió cuatro propuestas legales. Dos de ellas buscan reformar diversos ordenamientos legales en materia de fiscalización y de protección a las niñas, niños y adolescentes. Mientras que las dos restantes pretenden exhortar a autoridades federales para que agilice los procesos de compra de medicamentos para niñas, niños y adolescentes con cáncer y adquieran y envíen las vacunas faltantes al Estado de Guanajuato. Finalmente, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma que pretende dar legalidad y certeza a los actos de instalación y apertura de los trabajos legislativos. 64ª Legislatura, Congreso del Estado de Guanajuato, la Casa del Diálogo.